Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograste amar Sé que estás aquí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré No importa la distancia, yo el amor alcanzaré Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor El poder de un héroe es en su corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y persistiré a cualquier distancia Del amor alcanzaré Con valor Con valor Con valor Con valor